Hola amigos de YouTube, como les prometí en este video vamos a ver una cláusula que nos permite hacer operaciones un poco más avanzadas Esta cláusula es la cláusula WHERE, que significa donde o bajo cierta condición que se haga algo Ahorita vamos a ver muy bien su funcionamiento Vamos a abrir una nueva pestaña de consulta, como siempre especificamos la base de datos sobre la que queremos trabajar Y lo que vamos a hacer ahorita es un SELECT, muy simple, que nos permita retornar todo lo de la tabla producto No se preocupen si yo siempre escribo los comandos SQL con mayúscula, es una costumbre pero funciona igual si lo escriben con minúscula Es una aclaración que me parece justo hacer Y bien, lo siguiente es WHERE precio mayor a 500 ¿Qué significa esto? Quiero obtener todos los atributos, es decir, código, nombre, precio y color De los productos cuyo precio sea mayor a 500 WHERE significa donde o que esta condición se cumpla, en este caso que precio sea mayor a 500 Vamos a ver que pasa si nosotros ejecutamos esto Y muy bien, nos salieron solamente 4 productos Los productos que cumplen esa condición, que su precio sea mayor a 500 Productos 4, 5, 6 y 8 ¿Por qué? Porque los demás son menores, tienen un precio menor a 500 Menor o igual, recuerden que aquí la lógica es completamente similar a cualquier lenguaje de programación que hayan visto anteriormente Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos los productos cuyo precio sea menor a 500? Cambiamos el símbolo y tenemos el siguiente resultado Producto 1, 2, 3, 7, 9 y 10 Esos son los productos cuyo precio es menor a 500, tal como lo estamos viendo Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos los productos cuyo precio sea menor a 400? Nos tiene que salir el producto 1, 2, 7, 9 Nada más esos, vamos a revisar Y como vemos aquí en la pestaña de resultados, tenemos producto 1, 2, 7 y 9 Los productos cuyo precio es menor a 400 Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos mayor o igual a 400? Vamos a ver que sale Muy bien, tomó el producto cuyo precio es igual a 400 Porque esa es la condición que estamos especificando, que sea mayor o igual Y tenemos aparte algunos productos adicionales Muy bien, también podemos hacer una condición Que solamente me lea el producto cuyo nombre sea producto 7 Vamos a ver que sale Y está correctamente el resultado Solamente el producto 7, con código 7, precio de 150 y color azul Ahora, vamos a ver algo un poquito más avanzado Vamos a hacer, perdón, vamos a hacer una actualización De la tabla producto Perdón, de la tabla producto Vamos a asignar el color igual a negro Perdón Donde el código sea igual a 7 Quiere decir que mi producto 7 Ahora va a tener un color negro Vamos a ejecutar esto Y sale una fila afectada ¿Por qué? Porque solamente una fila cumplía esa condición De que su código sea igual a 7 Ahora, si nosotros queremos ver El resultado Vamos a poner Select From Producto Y vamos a correr solamente este trozo de Instrucción SQL Y vamos a ver que ahora Nuestro producto 7 Tiene el color negro Porque es la actualización que acabamos de hacer Solamente un registro Una fila se vio afectada Y esto nos puede servir Y nos va a servir de hecho Más adelante Para hacer una gran cantidad de operaciones Y consultas muy avanzadas Sobre todo en el siguiente video Que vamos a ver El comando Delete Para poder eliminar Registros de nuestras tablas Muy bien Espero que haya quedado claro El uso de la cláusula Wear Para que puedan hacer operaciones Más avanzadas Y como siempre Cualquier duda Comentario o sugerencia No duden en hacerlo En la sección de comentarios debajo Gracias ¡Gracias!